Como anuncié en el final del bloque anterior, estamos en comunicación vía Zoom ahora con el concejal Maximiliano Berestein. Maximiliano, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días y feliz año que no nos vimos. Buen día, Fernando. Feliz año para vos, para todo tu público. Es un placer atender. Finalmente, ¿se van a reanudar los trabajos en la nueva terminal de Omnibus? Bueno, felizmente podemos decir que este viernes el ministro Mario Medoni va a estar seguramente firmando convenios con el intendente de la ciudad para poder terminar de equipar la terminal de Omnibus y también seguramente va a haber un convenio con Vialidad Nacional para garantizar los accesos. Realmente es una felicidad para todos los juninenses que podamos ver terminada esta obra tan importante, tan emblemática, que está a la entrada de la ciudad y que lamentablemente ha estado frenada durante los últimos cuatro años. Y también obviamente es un orgullo para los que somos parte del equipo de Mario Medoni ver cómo Mario, ya en rol de ministro de la Nación, sigue cumpliendo compromisos con la comunidad de Junín, no solo obviamente en este caso con la nueva terminal de Omnibus, sino con la obra tan importante del paso bajo a nivel, lo que tiene que ver con su compromiso también de reactivar el aeródromo provincial. Bueno, la verdad es que es un orgullo para nosotros y creo para todos los juninenses que puedan llegar estas obras de tanta envergadura y que tienen tanto significado en términos de infraestructura urbana. ¿Cuánto falta? Falta muy poco igual para terminar equipamiento, el equipamiento, obviamente el mobiliario que va dentro de la estación. Estamos viendo imágenes de hace un tiempo con casi la obra concluida, digamos, en su mayor parte, en lo externo. Falta sobre todo lo interno y los accesos, ¿no? Lo que hay que tener en claro es que la obra estructural está terminada, o sea, el convenio de obra con la empresa privada está concluido, o sea, la empresa privada concluyó con su parte de la obra. Desde hace mucho tiempo la obra está terminada, lo que faltaba es la parte que el municipio tenía que realizar, que es los accesos para acceder a la terminal y el equipamiento interno de la terminal. Esto que estuvo presupuestado durante tres años en los presupuestos del municipio, lamentablemente ningún año se pudo ejecutar la conclusión de esta obra. Y bueno, acá viene obviamente el aporte del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, que entiende que es una obra trascendental para la ciudad de Junín, que es una obra central que además que hay que cumplir con los contratos existentes, hay que darle el terreno del actual terminal de ómnibus a la empresa como parte, como contraprestación por lo que ha construido y viene obviamente a colaborar con la gestión del intendente de Junín para poder terminar esta obra que es tan necesaria. Ahora, Maximiliano, uno de los argumentos del municipio para no terminar el tema de los accesos y demás era porque falta que la autopista se termine, que pase por frente a la ciudad, lo que se llama la parte urbana de la autopista, pero evidentemente eso no es así porque ahora se van a hacer los accesos. Ah, bueno, claro, obviamente que todos los vecinos de la región demandamos y así lo está haciendo el Gobierno Nacional, terminando el tramo de la autopista Chacabuco-Junín, que es una obra que ha quedado discontinuada del Gobierno anterior, el Gobierno de Alberto Fernández está terminando esa obra tan importante y seguramente va a haber continuidad de la obra de la autopista sobre la Ruta 7. Ahora, lo cierto es que los juninenses no podemos atar nuestra terminal de ómnibus, insisto, por lo emblemático que está en la entrada de nuestra ciudad, a una obra que puede tardar tiempo, digamos. Lo cierto es que se pueden hacer los accesos y eso es seguramente lo que van a estar explicando y lo que van a estar anunciando el Ministro junto a los funcionarios nacionales el próximo viernes. Bueno, yo le decía el otro día al Intendente de aquí, cuando vino por última vez antes de fin de año, sobre lo positivo que es, obviamente, bueno, la tarea que realizó él en su momento, teniendo como de parte al Gobierno Provincial y Nacional y habiendo traído algunas obras muy importantes para la ciudad y también tener a Mario Meoni ahora en el Ministerio de Transporte, que hace que se sigan trayendo también o completando obras importantes como la terminal, como el paso bajo a nivel y también lo que se está hablando sobre el aeródromo. Tres cuestiones que han sido tema de mucho tiempo atrás. Sí, obviamente. Dejame sumarte a eso el trabajo permanente que viene haciendo la Cotaj, recuperando vagones para el sistema ferroviario nacional, que también es un símbolo de la ciudad de Junín, el trabajo ferroviario y desde el Ministerio, Mario, desde el primer día les está garantizando trabajo. Hay un compromiso del Ministro Mario Meoni con la ciudad de Junín que es indudable, que, como te decía hace un ratito, es un orgullo para todos nosotros y, además, es una felicidad para él poder hacerlo y poder seguir contribuyendo con la ciudad de Junín, como lo ha hecho durante toda su carrera política. Pero lo cierto es que no solo llegan obras por parte del Ministro Mario Meoni, también llegan obras de la Provincia de Buenos Aires, obras de otros ministerios de la Nación. Hace, bueno, esta semana estuvimos discutiendo el presupuesto y la verdad es que cuando uno ve el componente de lo que aporta la provincia y la Nación en el presupuesto municipal es la mayor parte. El 80% de la obra pública que se va a realizar en el año 2021, en este año, en la ciudad de Junín, viene con aporte provincial y nacional, o sea, solo el 20% es con los recursos y las tasas municipales. Con lo cual hay un acompañamiento permanente del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, a todas las ciudades del interior y la verdad es que Junín es muy beneficiada con eso. Y además estas obras, ¿no?, que por fuera de lo presupuestado van a llegar a Junín, como es la nueva terminal de ómnibus, como es el paso bajo nivel, que va a ser una inversión de mil millones de pesos en dos años. Realmente son obras importantes que van a cambiar la infraestructura urbana, pero que también van a generar actividad económica, van a generar empleo. Me parece que eso es lo que hay que apostar para una pospandemia, atravesar la última parte de la pandemia para una pospandemia que necesita que el Estado esté generando este tipo de acciones, ¿no?, actividad económica, empleo, infraestructura urbana, fundamentalmente. Sí, es evidente. Bueno, ustedes, estamos viendo imágenes de la sesión, de la última sesión del Consejo. Se aprobó el presupuesto, evidentemente, pero también con objeciones por parte del Frente de Todos. Mirá, nosotros, Fernando, no acompañamos ni el aumento de tasas de casi un 40% de una sola vez a partir de enero, ni acompañamos el presupuesto. Por un lado, el aumento de tasas creemos que es exagerado hacerlo todo junto. Nosotros entendíamos que el aumento de tasas debería ser una actualización de manera escalonada, que acompañe las paritarias con los trabajadores, o sea, que acompañe el aumento de los salarios de los trabajadores, que acompañe la reactivación económica para los comercios, para las industrias. Entendemos que ningún trabajador, ninguna empresa, ningún comercio ve mejorar sus ingresos de diciembre a enero en un 40%. Y lo cierto es que tampoco el municipio ve aumentar sus gastos en un 40% de diciembre a enero, con lo cual nuestra propuesta concreta era que sea un aumento de tasas escalonado, acompañando el aumento de precios a lo largo del año. Lamentablemente no hemos logrado ser escuchados, no logramos generar una mesa de diálogo con el intendente, y por eso es que votamos en contra de las tasas. Y de la misma manera el presupuesto, nosotros entendemos que es un presupuesto, como te decía hace un ratito, que tiene muy poca reactivación económica para la ciudad. Nosotros entendemos que el esfuerzo que le pedimos a los juninenses en el pago de las tasas, tiene que ir volcado en obra pública, en reactivación económica, en generación de empleo, en la infraestructura de la ciudad, y solamente el 5% de los 1.300 millones de pesos que van a aportar los juninenses en tasas y derechos va a ir a obra pública. Solo el 5%. Bueno, nosotros planteamos que había que hacer un presupuesto más equilibrado. Por ejemplo, para darle un ejemplo a los vecinos que nos están escuchando, el presupuesto en publicidad y propaganda aumenta este año en un 50%. Cuando, por ejemplo, el presupuesto para cultura aumenta solo un 9%. Bueno, nosotros lo que planteamos es ese presupuesto que el intendente está destinando en un año electoral a la publicidad y propaganda, ¿por qué no se destina a la obra pública? A hacer cordón cuneta, a hacer asfalto, a generarle infraestructura urbana a la ciudad. Bueno, estas discusiones tampoco hemos tenido un espacio donde poder plantearlas, donde pueden ser escuchadas y también es por eso que nos opusimos a este presupuesto. Que insisto, es un presupuesto y es un presupuesto de recursos que va a tener el intendente con un acompañamiento muy fuerte de provincia y de nación. Bueno, Maximiliano, muchas gracias por este contacto. Buen año y bueno, ya estaremos nuevamente, seguramente hablando durante este 2021. Gracias a vos, Fernando. Saludo a todos los oyentes y esperemos que sigan siendo, que charlemos para las buenas noticias, para inauguraciones que tengan que ver con el aporte del gobierno nacional, provincial y también del gobierno local a mejorar la calidad de vida de los junines. Gracias. Esperemos, 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 porque además las noticias ya estamos hasta acá. Bueno, muchas gracias.